La subdirección de programas de FENASCOL tiene en cuenta diferentes componentes. Uno de ellos es el programa de mujeres, el cual está liderado por una mujer sorda. Su nombre es María Cristina Caicedo. Ella hace poco estuvo participando en el tercer foro distrital de mujeres sordas, realizado en Bogotá. Allí María Cristina pudo visualizar la socialización de diferentes temáticas. ¡Veamos! Hola, buenos días para todos. Un gran saludo. Mi seña es esta y mi nombre es María. Soy coordinadora del programa enfocado a mujeres dentro de FENASCOL, trabajando mancomunadamente por todas las mujeres sordas del país. En este momento me encuentro en el tercer foro distrital de mujeres sordas, aquí en Bogotá, el cual es promovido por la Secretaría Distrital de la Mujer y he visto muchas propuestas. Estoy un poco inquieta porque las mujeres sordas en otros territorios del país no cuentan con estos espacios. Me gustaría trabajar e insistir para que en toda Colombia se abran espacios de participación para que las mujeres sordas podamos incidir, comunicarnos libremente y se nos garanticen los derechos. Muchas gracias.